Música Vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo Rubén Dueña de Lake Street Autoseos ¿Cómo están? Buenos días Buenos días profesor, pues mira, muy contento una vez más en esta linda mañana Aquí andamos con todas las ganas, toda la energía, trayéndole las buenas especiales De nada más y nada menos de 8 Street Autoseos La esquina del ahorro, donde le ofrecemos buen abenicio y más barato Así es de que se andaba con el gusanito pensando en comprar un vehículo Pues ya sabe dónde puede encontrar Ahí estamos, al pie del cañón, yo, el servidor Rubén Dueñas Y todo el equipo de 8 Street Autoseos para atenderle como usted se merece En su idioma, en la pura esquina del ahorro De la 8 Street de Avenida Magnolia Enseguida del Autozón, no tiene que nos confunda Así es de que en unos momentos vamos a estar anunciando las 8 especiales Mi estimado secretor, antes que nada me gustaría mandar saludos a alguna de las personas Que nos dieran la oportunidad de obtener su negocio realmente la semana pasada Como fue el caso del señor José de Jesús Arreizón Briseño Que se compró un Dash Calibre 2007 Dash Calibre SXSXT en blanco, muy bonito Así es de que un saludo para él y toda la gente que anda ahorita trabajando en el campo Trabajan en el cilantro, fíjate, así es de que muy trabajador la gente que trabaja en el cilantro Un saludo para él y para toda la cuadrilla que anda ahí con él Le mandamos un saludote, trabajan muy duros en el cilantro, así es de que hay que mandar un saludote a toda esa gente por ahí También para Felipe Torres Hernández, fíjate que se compró nada más y nada menos que un pesón bien perrón 2015 Jeep Wrangler edición Willis Wheeler, muy bonito, levantado con todas las amenidades Rojo, flamante, muy bonito, un saludo para el señor Felipe Torres Hernández Fíjate que nos escucha él, te manda saludos el señor Felipe Torres Hernández Dice que ahí cuando tenga la oportunidad le mandes un saludito por ahí, que pues ahí le mezcles ahí a la musiquita Así que un saludo para él, ahí para toda la cual, por donde trabaja él también ahí, ¿verdad? También para Rossi Macías, claro que sí, que se compró un 2017 Jeep Renegade limitado, muy bonito, gris oscuro Un saludo para ella que nos dio la oportunidad, llegó a la skin de la hora, andaba buscando un vehículo Y ya anda muy contenta en su 2017 Jeep Renegade, y también para Lorena y Kimberly Rivera, mamá e hija Fíjate que bonito, se compraron un 2017 Honda Accord, también uno así como color marrón, rojizo, así muy bonito Muy este, lujoso el vehículo, le mandamos un saludo a ellos que nos dieron la oportunidad Y ya andan muy contentas también en su 2017 Honda Accord, así que un saludo para todas ellas Y toda la gente como mencionaba ahorita que nos está escuchando, que está en sus casitas O que andan de trabajadora también, claro que sí, toda esa gente como mencionaba anteriormente Toda esa gente del campo, la de la construcción, toda esa gente que trabaja en hoteles Toda esa gente que trabaja en restaurantes, claro que sí, un saludo para todos ustedes también Todos los mecánicos también, le mandamos un saludo a todos los mecánicos También todos los dianteros, también se los escuchan los dianteros, un saludo para todos ustedes Y ahora sí, mi estimado, hay que alistarnos porque ahí vienen las 8 especiales Claro que sí, Pepetompos, mira como es costumbre traer a ustedes por 8 especiales Las 8 especiales aquí en nuestro amigo, después de las 8 de la mañana La primera calientita 2015, Ram 1500, la Sport 4x4, bien perrona con sus rines más deportivos Con sus llantas para todo tipo de terreno, siendo 4x4 nuevecita Es una, es un vehículo, está negra muy bonita por dentro y por fuera con el paquete Luxury Bueno, está eminente, impecable, peón por fuera Venga para que lo compruebe por sus propios ojos Este de aquí no dura mucho, viene con todas las eminadas Y viene con el Hemi también, el 5.7 para que responda bonito cuando meta la chancla Venga la promesa por tan solo $35,995 o pagos desde $497 por mes El siguiente 2018 Ford Mustang, el EcoBoost Premium Hay nomás para el gasto, a ver si alcanza Plateadito, muy bonito, muy pocas millas, tiene aproximadamente como $20,000 millas Está impecable, peón por fuera, un solo dueño Venga y aprovechelo, esténlo buscando dueños ¿Quién dijo yo? Por tan solo $32,995 o pagos desde $456 por mes El siguiente 2017 Ford Explorer, la XLT, muy bonita, así como un color cobre Viene con todas las eminadas también, tercer asiento, doble de coleccionado Está ideal para la familia, para que la saque estas fiestas decembrinas Así es de que venga y aprovechela, este de aquí, venga, toque, acaricie, la sientes En el pate de las llantas, haga lo que tenga que hacer Pero venga la esquina de abajo antes de que la ganen Por tan solo $22,995 o pagos desde $365 por mes El siguiente es pelo en ojo y para la oreja Así es mis amigos, hoy llegó una super especial de la semana 2018 Honda Adelantra modelo SEL Así es, el que viene bien equipadito, rojo, flamante, muy bonito Viene con todas las eminidades, camas traseras, asientos eléctricos, botanas eléctricas Cruz control, bueno, en el final hay cosas que aquí no podemos pasar por la mañana hablando A mí mejor que venga, haga una prueba, no es un compromiso O lléveselo por tan solo $15,995 o pagos desde $256 por mes El siguiente es el 2019 Toyota Corolla S Cafecito muy bonito, impecable por dentro y por fuera También con pocas millas, también anda buscando dueño Así es de que lléveselo por tan solo $22,995 o pagos desde $365 por mes El siguiente es el 2017 Hyundai Sonata modelo Sport Blanco, perra, muy bonito, así es Con sus respectivas de ventanas armadas Recuerden mis amigos que en la esquina de la oreja la hemos polarizado gratis Y este no va a ser la excepción Así es de que venga, aprovechelo como les mencionaba Bien equipadito, es el modelo Sport Cámara trasera, asientos eléctricos Bueno, muy amplio, muy acogedor Venga y aprovechelo por tan solo $18,995 o pagos desde $303 por mes La siguiente es el 2016 Dodge Durango modelo limitada Ay no más, también blanca perla También con tercer asiento, también con doble de concesionado También con calentoncito para este frito que se antoja poner ahí el calentoncito Para que se siente acogedor ahí el asiento Así es de que venga, aprovechela para toda la familia Por tan solo $26,995 o pagos desde $374 por mes Y ya para cerrar cumpleocho de oro La octava especial traído ustedes por 8 estudios de atroceos Le ofrecemos 2017 Dodge Challenger SXT Muy buscados estos deportivos Este es un negro, para todos los que les gusta llevar el carro Está impecable pronto por fuera Rehuje bonito cuando le mete la chancla Para que responda Así es mis amigos, esos que andan buscando un vehículo deportivo Venga y aprovechelo por tan solo $26,995 O pagos desde $374 por mes Pues ahí quedan mis amigos las 8 especiales Recuerde que estamos en la pura esquina En el puro semáforo de la 8 Estudio Avenida Magnolia No tiene piernas, no nos confunda Llenos al 928-783-9462 928-783-9462 Para cualquier pregunta, no lo pienso dos veces También visítenos en nuestra página web Claro que sí, estamos las 24 7 En www.yuma8thestudado.com www.yuma8thestudado.com Así que ya lo saben, ahí pueden visitarnos Pueden mirar toda nuestra edición de inventario que tenemos Tenemos un poquito de todo Tenemos vehículos compactos, medianos Minivans, pick-up, SUVs, vehículos deportivos Un poquito de todo Así que visiten nuestra página web Vayas en nuestro inventario También si gusta llenar una solicitud de crédito Lo puede hacer ahí mismo No tiene que ir a la agencia Ahí mismo puede empezar a hacer todo el procedimiento Y nosotros nos encargamos de estar en contacto con usted Para cuando usted llegue ya no más Le demos entrega de ese vehículo que tanto necesita O que tanto deseaba Así que ya lo sabe Visítenos ahí Tenemos una nueva visita Que podemos hacer chat Las 24-7 También recuerde que le agarramos cualquier vehículo Carcancha, cambio Lo deba o no le deba Camine o no camine Claro que sí Lo único que tenemos es que nos da la oportunidad De hacerle una evaluación a su vehículo Va a ver que vamos a ser muy justos Especialmente ahorita Estamos comprando vehículos Aunque no compre con nosotros Aunque no lo quiera dar dente Si no más quiere vender un vehículo También tenemos ahorita Eso que le podemos comprar su vehículo Así que nos da la oportunidad De comprarle su vehículo Claro que sí Si tiene un vehículo extra A lo mejor su situación económica cambió Que ese yo Quiere comprar otra cosa diferente No importa la situación Le deba o no le deba Denos una oportunidad De hacerle una asesoría Una evaluación Y le podemos decir Si se lo podemos comprar ahí mismo Y cuánto le daríamos Y nosotros nos descargamos De hacer todo el procedimiento Así que lo sabe Denos la oportunidad De comprarle su vehículo también También si tuvo problemas en el pasado No se preocupe Tenemos bancos e instituciones financieras Que trabajan con todo tipo de personas Así que lo único que pedimos Es que nos dé la oportunidad De mirar cómo está la situación de crédito Y le vamos a decir Qué es lo que necesita hacer Para que pueda obtener ese vehículo Y si no podemos en ese momento Le vamos a decir Qué son los pasos necesarios Que tiene que hacer Para que en un futuro próximo Lo pueda hacer Y para esa gente Que tiene muy buen crédito Tenemos tasas de intereses Desde el 1.75% de interés Escuchó bien Tasas de intereses Desde el 1.75% de interés Venga a la agencia Para más detalles Para decirle Cómo lo podemos poner En una tasa de interés Así tan baja Así que ya lo sabe Está casi regalado Ahorita las tasas de intereses Aprovecho ahorita Que los bancos están prestando Y como le digo Tenemos para todo tipo de personas Así que si su crédito No es excelente No se preocupe No necesariamente Tiene que tener crédito excelente Para comprar un vehículo También no necesariamente Tiene que poner enganche Para comprar un vehículo Hay muchos programas Programas de primeros compradores Claro que sí Esos primeros compradores Que ya empezaron su trabajito A lo mejor tiene una tarjetita Así nomás O a lo mejor no tiene nada Pero tienen un enganchito Tienen diferentes cositas ahí Que son cualidades Para el programa De primeros compradores Denle la oportunidad De mostrarle Los planes de primeros compradores A todos los jóvenes del futuro Que ya empezaron a trabajar Que están yendo al colegio Y tienen su trabajito Que se yo Así que vengan a la esquina de la Ojo Para mostrarle Cómo lo podemos acomodar ahí Y si andan buscando Un vehículo nuevo No lo encontró O no le alcanzó Por supuesto Denos una oportunidad En la esquina de la Ojo Porque recuerde Que somos una de las mejores Alternativas Para un vehículo nuevo Porque nuestros vehículos Son semi nuevos Y la mayoría de ellos Todavía cuentan Con bastante garantía de fábrica La diferencia Mis queridos amigos Que se pueden ahorrar Mil y mil Porque ya no van a tener Que pagar Esa devaluación tan grande Cuando un vehículo Pasa nuevo Así que ya lo sabe También recuerde preguntar Por su reporte de Carfax Claro que sí En la esquina de la Ojo Todos nuestros vehículos Son certificados por Carfax Para que compre con confianza Ahí le damos el historial de vehículos Los dueños que ha tenido Servicios que le han dado Todo ahí sale del vehículo Así que ya lo sabe En la esquina de la Ojo Pregunte por su reporte de Carfax También recuerde Que estamos de lunes a viernes De las ocho y media De la mañana Hasta las ocho de la noche Escuchó bien Hasta las ocho de la noche Especialmente ahorita Se oscurece tempranito A las cinco y media Parece que ya está tarde No necesariamente Nosotros ahí estamos Al pie del cañón Hasta las ocho de la noche Para atenderle En sus necesidades de transportación Y sábados ahí estamos De las ocho y media A las seis de la tarde Así que ya lo sabe Visítenos en la esquina de la Ojo Llámenos al 928-783-9462 En línea en www.yumaescuadro.com Y en nuestras redes sociales No se les puede olvidar 8TH Ciudadro Facebook, Instagram y YouTube Visítenos Háganos like de vez en cuando Suscríbase a nuestro canal de YouTube Para que reciban notificaciones De videos que ponemos Informativos Que le verían bastante Cuando esté listo Para comprar su próximo vehículo Y ya por último Antes de irnos No se le olvide mencionar Que me escucha Aquí el amigo Con el pepetón Y le vamos a dar Un descuento personal De 500 dólares ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!